Desde las entrañas de los Andes peruanos surge una voz, un sentimiento, una pasión, hecho canción Con una energía positiva Aquí está El dúo Coljabamba Carlos Pérez Elegancia Desde Coljabamba Bamba hasta la caja En tus ojos soñadores me vi Enamorado Y sin remedio Solo de ti Por juramentos falsos en ti creí Ilusionado Y sin conocimiento No sé por qué ¿Cómo fue que te metiste en mí Desde el momento en que te vi ¿Cómo fue que te metiste en mí? Desde el momento en que te vi Ya no puedo vivir Sin ti Ay sin ti Oye Carlitos Pérez Esa guitarra Esa guitarra Como fue que te metiste en ti Y si me nota De los seles Yo no sé por qué te metiste en mí Sin ti, ay sin ti Por tu sonrisa, por tu mirada Por tu perfume que es muy de ti Y tu carita así bonita, prenda lo que ve Por tu sonrisa, por tu mirada Por tu perfume que es muy de ti Y tu carita así bonita, prenda lo que ve Esa es tu mirada, hechizó mi corazón Y tu dulce sonrisa, tiene un néctar tan especial Que no puedo vivir sin ti mujer ¡Oh! ¡Cuaca bomba! ¡A el Perú y América! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!